Música Cachicamo sabanero, que haces tan atravesao Será que el dicho de mi abuelo, tu nunca lo has escuchao No hay cosa mas sabrosa que un cachicamo guisao Cuantas veces por mi paso, tu te me has atravesao Y otras veces parecito, la vida te he perdonao Pero esta vez mi paisano, póngase mucho cuidado Porque la vaina esta dura, y las cosas han cambiado Antes yo me alimentaba con puro guiso e pescao Paquiro, chiguire y danta, picurelapa y venao Ya los frijoles me tienen el estomago trancao Si usted se cruza de nuevo, lo convertiré en finao Usted sabe que yo soy un criollo muy refinado El que decía que su carne no la come ni engañao Me veo en la obligación, por lo tanto que enflacao Enriquecer mi menú con un cachicamo Arpa Antonio Para que le escuche mi hermano Nicolás Argento Allá en Acarigua Mi primo Héctor Rodríguez en Yadacú Mi compadre Carlos Álvarez en Matejé Y el incondicional Darwin Alex Ya en Panamá Mi primo Héctor Rodríguez en Yadacú En una rama la iguana y el cachicamo encuevao Son dos platos que el llanero siempre tiene asegurao Cuando el rumrum de las tripas está muy acelerado Y en estos tiempos de crisis que el chiguire se ha escaseado Y por la pala y la quema se ahuyentaron los venados Mi cachicamo querido debe tener más cuidado No toparse en el camino con un campesino hambriado No es asuntos personales ni son rencores guardaos Que falta de proteínas que el cuerpo me ha reclamado Pues con hambre no hay pan duro ni plato mal alineado Y el que mata pa' comer no se le cuenta el pecado Aunque por la culpa suya bastante me he trasnochado Cuando usted carga en el patio la yuca que yo he sembrao Hoy voy a saber que sabe su pellejo zancochao Y es que ya la historia suya aquí se le ha terminado